Bueno, estamos grabando otro video, segunda parte de poner la mentira en el fondo. Fíjense que la habíamos echado todo hacia un lado y habíamos cubierto ese vacío que había. Bueno, fíjense la grieta que tenemos aquí y ahora vamos a hacerlo en este sentido. Ahora hay que poner la mentira por este lado. ¿Ven el huequito que hay? ¿Se aprecia? Pues aquí ahora ponemos una mentira. Vamos a ver si encuentro una que esté mejor. Podría ser esta. Podría ser esta. Vale. Lo pasamos por encima. Lo trabamos. Ahí vamos, ya está. Y ahora la tenemos que llevar al sitio poniéndola por debajo. Fíjense que había un huequito aquí. Ahora traemos la caña para acá. Es casi forzarla para que quede cogida por debajo de esto. Aquí igual. Se está dejando. Esto es cuestión de maña. Más maña que fuerza. Y ahora tenemos media encaminada. Y aquí también. Ya la hemos llevado al sitio. Y aquí como está un poco larga. La cortamos. Y ahora al traerla de allá para acá. Ya se queda debajo. Faltaría el huequito donde le falta. Vale. Ya tenemos el fondo. Una mentira por cada lado. Y ya hemos cubierto eso. Lo podemos ver hasta por dentro. Se diría que si fuéramos allá lenteja. No se fuera por los bordes o por las rendijas que tenemos. Y por eso le llamamos una mentira. Ya el sexto. Lo último que le queda. Para terminar es. Recortamos. Las terminaciones. Es una de las últimas cosas que hacemos. Pero. Nunca lo llegamos a cortar a rente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el sexto cuando le ponemos piedra. Le ponemos peso. Va a ser flexible. Entonces. Se puede rodar las cañas. Tiene flexibilidad. Y entonces no lo dejamos muy a rente. Porque se nos puede zafar. Y. También. Intentamos todos los recortes que están por dentro. Así ya se han quedado un poco largas. Todo esto. Lo rematamos. Que es el retoque final. Del sexto. Ya. Todo eso. Es la terminación. Y ya tenemos. El trabajo hecho. De esta sexta. Pues nada. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido. Y les invito a que entren a la página. Cestería Canaria. Vicente Antonio Díaz Milión.